Se buscan aspirantes para la Cámara de Cuentas. En este país donde todo el mundo apira a todo, en la Cámara de Cuentas está aspirando poca gente. La comisión de la Cámara de Diputados prolongó, extendió el plazo. Yo no puedo creer eso. Por más, por otra semana. Porque apenas, llevan como dos meses recibiendo solicitudes y van por 170. Y de las 170, hay como 40 ya que están eliminados de entrada, que no califican. O sea, simplemente que no califican seguro porque la ley dice que tienen que tener esta, esta, esta de condición y esa gente no la tiene. Ni siquiera que lo han entrevistado. Simplemente que no califican porque lo que dice la ley que tienen que tener no lo tienen. De los papeles que presentaron. Sí, porque no sé lo que tiene que ser. Digamos, tiene que tener tanto baño en esto, tiene que tener mayor de tal edad, menos de tal edad. Los requisitos básicos. Parece que hay ya casi 40 de los 170 que no lo cumplen. Y dice Genao Lanza, el diputado, que en comparación con otras ocasiones, la cantidad de aspirantes es muy inferior. Eso es el resultado directo, para que estemos claros, del cúmulo de desprestigio que ha sumado en diferentes años o diferentes procesos en la Cámara de Cuentas, que ese individuo en pantalla, hoy presidente de la Cámara, ha profundizado a niveles insospechados. O sea, los niveles de desprestigio en que está la Cámara de Cuentas hoy hacen que absolutamente nadie que tenga algo que perder desde el punto de vista de imagen esté aspirando a eso. por lo menos públicamente. Y, ante todo eso, tiene la cachaza de inscribirse a algunos de los miembros actuales. Entre el presidente. No, pero después yo vi que él no se había inscrito. Tengo entendido que está inscrito. Tengo entendido. Si hubo un desmentido, no lo vi. Me quedé nada más en la información de que él y alguno, creo que dos de las damas se inscribieron. La información, por lo menos a ese día, eso hace una semana, que vi eso, que aún no se había materializado. Eso no significa que... Él no lo haga. Sí. Pero el caso es que... Pero ante la ausencia de candidatos, ¿puede ser que lo haga? No, pero... No. Solamente el profundo desconocimiento de lo que es ese puesto, que él ha demostrado al principio. Él no sabe lo que... Él nunca supo lo que era la Cámara de Cuentas. Él pasó por ahí, ha pasado por ahí todavía, no sabe lo que... Cuál es su rol en la sociedad, en el Estado, que no es ser un... un... servil del Ministerio Público ni de ninguna otra institución. Es auditar. Es controlar las cuentas. Es usted hacer el... Sí, no. El control forense del ejercicio presupuestario del gobierno y de las instituciones autónomas, autónomas, constitucionales y de todo el peso que se gata en el presupuesto nacional, en diferentes espacios, entre ellos, la Procuraduría y todo el que fuera, usted chequea que se gata bien y que los procedimientos y los procesos que se llevaron a cabo para ejecutar cada libramiento en cada lugar se hizo de forma adecuada. y de eso no han hecho una auditoría, una, en cuatro años, una. Ellos han hecho cositas que el Ministerio Público le manda a decir, mira, prepáramele un informe para yo meter preso a fulano. Ellos van, como muchachos demandados, a hacer ese informe. Eso es lo que él ha hecho ahí. Y si él, sabiendo, o sea, solamente el reconocimiento de que él no está para eso, de que él tendría que tener otra función, solamente el reconocimiento de eso, de lo que le permitiría a él volver a inscribir. Porque nadie en su sano juicio, y yo creo que tal vez por eso se inscribe, porque yo creo que ahí hay un problema, se pasaría por ahí y vería su gestión y diría, déjame seguir aquí. ¿Por qué? Un desastre lo que ha hecho ahí. Tengo una solución. Mira, en el Teatro Nacional, por cierto, ahí está mi amigo Augusto Feria, retorna la obra El coronel no tiene quien la escriba. en el Teatro Nacional. En la Cámara de Cuentas no tiene quien se registre. Yo tengo un candidato, amigo suyo, sí, Pablo Ulloa. Pablo Ulloa daría y funcionaría bien en ese cargo, porque es diligente, es activo. Pues amigo mío, yo no quiero a Pablo Ulloa. Pablo para la Cámara de Cuentas. Él lo haría bien donde quiera que esté, pero es que yo no quiero que él se vaya a que cargue con esa vaina. Eso es... Pero eso está para ese tipo de personas que enfrentan los problemas. No sé. Yo a nadie que le tenga un chino de cariño quisiera verlo ahí. Porque es que eso, es que en la Cámara de Cuentas lo primero que necesita es un... no quiero usar la palabra exorcismo, porque no es un tema espiritual, pero un exorcismo legislativo-administrativo. ¿Se entiende? Es agarrar eso y para eso se falta decisión política. Y sucede y viene a ser que una Cámara de Cuentas, que no tendría que ser Cámara de Cuentas, yo no recuerdo con qué abogado, no sé si fue Julio Curi, cuál fue que estuvo aquí, creo que fue Julio, que hablaba, cuando hablábamos de la reforma constitucional, de que la Cámara de Cuentas no tiene razón de ser como Cámara ya, porque ya no es un tribunal administrativo ya que operaba antes, ya ahí lo que hace falta es una especie de... De una figura... Una figura contralor, un auditor general de la nación, por ejemplo. Entonces, un auditor general de la nación con una estructura que es un poder real... Canteaba que fuera uno como hay en países. Como en toda parte del mundo, uno solo, con una megaestructura de auditores, con presupuesto, porque yo recuerdo muy bien cuando el presidente Abinadez seguramente y hace su primer presupuesto el del 21, y yo me fui a la partida de la Cámara de Cuentas y tenía los mismos 500 millones de pesos. Y yo decía en ese momento, y lo voy a repetir ahora, presidente, las políticas públicas se identifican en los presupuestos. La intención de la política pública se identifica en los presupuestos. Si usted quiere transparencia, si usted quiere que haya lucha real contra la corrupción, vamos a fortalecer la Cámara de Cuentas. Lamentablemente, la Cámara de Cuentas no se ha fortalecido en ningún espacio, ni institucionalmente, ni presupuestariamente. Todo lo contrario, ha involucionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie quiere. Ni siquiera este gobierno que ha planteado una lucha contra la corrupción como parte de su gran hoja de servicio. No, eso ha sido la lucha contra la corrupción contra el pasado, como arma política, pero la verdad es que la lucha contra la corrupción, independientemente de que usted pueda tener los mejores deseos del mundo, y yo creo que el presidente de la Cámara de Cuentas, es un hombre honesto y trata de que su gobierno sea honesto, pero es en la Cámara de Cuentas, es el auditor que te lo verifica después. Son los números que están ahí. Usted, bueno, yo compartí un tiempo con usted en el Consejo del Banco de Reserva, y era al final la cuenta que venía una empresa auditora a pasar que todo se había manejado bien. Y mientras ese auditor estaba en ese banco en los diferentes departamentos, estaba todo el mundo tenso, hasta que no te liberara que estaba todo bien. Y así operan todas las empresas del mundo, sobre todo en el sistema financiero. Entonces, aquí, yo quisiera que Pablo fuera, pero Pablo pudiera ser si fuera el auditor general de la nación, en una estructura donde el poder político dijera, miren, vamos a ponernos de una vez por todas los controles necesarios. Vamos a transformar la ley, vamos a transformar la Cámara de Cuentas, vamos a dar autonomía presupuestaria, que eso significaría si una institución tiene un 1%, o sea, darle por ley el X% de lo que se le diría a cada institución para que pueda auditarla. Auditar educación tiene que costar mucho más que auditar el ministerio de la mujer. Entonces, usted tiene que dar a la Cámara de Cuentas el X%, 0.1% del presupuesto de educación para decir algo, para decir algo, de cada institución, por ley. Una institución tiene 200 mil millones, X%, 0.0% de lo que se determine de acuerdo a los parámetros que establece, yo no sé de eso, eso va a Cámara de Cuentas. Autonomía presupuestaria y tiene Cámara de Cuentas por ley que presentará el Congreso. Todos los años un plan de auditoría que tiene que ejecutar y hay un fondo para eso. Tiene una Cámara de Cuentas, por eso digo, un exorcismo, es usted debaratar eso, es reingeniería total, debarate la Cámara de Cuentas hasta los muros del edificio tirándolo al suelo y lleve cuatro curas y tres pastores evangélicos para que saquen los demonios de adentro y vuelva a hacerlo de nuevo. O sea, ahí yo pudiera desearle a un amigo como Pablo que vaya a una institución así. Ahora, a esa vaina, a eso que existe y que es la cinicienta de la institución dominicana, yo no quiero a nadie de ellos. De hecho, el defensor del pueblo tiene hoy, por la presencia de Pablo, que tiene autonomía, puede manejarse bien, mucho mayor presencia que la Cámara de Cuentas y más autonomía y más capacidad de ejercer en beneficio de la sociedad dominicana que en la Cámara de Cuentas. Eso fue lo que pensé en él. No, no, no. Pero es que la Cámara de Cuentas, por lo que te acabo de describir, está incapacitada de cambiar porque una persona vaya ahí. O sea, eso no lo cambia una persona. Eso lo cambia una decisión del poder político y no me refiero a un presidente, a la clase política en su conjunto. Que diga, se acabó esto, vamos a darle fortaleza a quien tiene que controlarnos a nosotros, a quien tiene realmente que liberarnos. Pero nadie quiere eso porque no quieren controlar una Cámara de Cuentas fuerte. La misma fuente que usted tiene ahí señala aquí que los tres de los cinco miembros están buscando repetir que es Janel Ramírez, el presidente, Mario Fernández y Elsa Peña. De los cinco, tres cita para darle crédito el diario libre que buscan repetir en los cargos y por lo que dice el periódico intuyo que depositaron sus documentos entre los cientos y cuántos que hay. 179. Pero eso es mucho. Parece que quieren más. Pero yo no sé. Igual. Muchos de los aspirantes que me dicen. Igual lo dejan porque es total. Él para lo que parece parece que a esos y sobre todo al presidente para que lo quieren ha servido. Vamos a ver. Si quieren de verdad transparencia en los próximos cuatro años. Si quieren transparencia ponen a una gente con algún nivel de autonomía. Si quieren que esto siga así que solamente la Cámara de Cuentas sirva como muchachos demandados como mandaderos del Ministerio Público y su agenda en los fervos. Bueno, pues entonces déjenlo a estos tres por lo menos que ustedes lo hacen con esos tres. Vamos a ver. Bueno, miren, nos vamos a ir a una pausa. Tenemos actividades que ocurrieron el día de ayer la Cámara Americana y un par de actividades más con el ministro de la Inesensión y Kelvin Cruz que vamos a hablar en un momento. siempre deseándole que se queden con nosotros. Regresamos en breve.